Estamos convencidos que nos llegan a apoyar en diciembre y agradecerles a ustedes, pero a cada vez como más y que están, yo creo, apoyando fuertemente a esa dedicación que han tenido ustedes esperemos que por esto ustedes tengan un trabajo, una meta cumplida en el mes de septiembre van a haber muchísimas actividades invitadas también al mes de la apertura a todas las actividades que van a estar realizando el instituto por eso les quiero reclamar a los dos de este taller de oratoria esperamos que hayan obtenido los resultados y, ¿por qué no?, que esta generación podrían estar desde el próximo año a los campeones de oratoria o a los campeones de debate y a los representantes de los estados con cursos de debate a nivel nacional. Muchas felicidades y muchas gracias a las mamás por tomarse este tiempo me encanta que estén acá con nosotros y sobre todo que estén apoyando igualmente a sus hijos y a sus hijas Muchas gracias Bien, pues, antes de pasar unas palabras y a una presentación que ustedes ya han preparado para nosotros vamos a entregar los reconocimientos y posteriormente los dejaremos con diario porque nos tienen una presentación que prepararon precisamente para la clausura entonces vamos a solicitar a los hermanos del taller que pasen al frente por su reconocimiento a Daniela Ibarra Sosa Silvia Alejandra Hueso Miriam Cabrido Miriam Joséfina Díaz Jorge Iván Quiane Benegas Él no está por aquí Bueno, entonces los vamos a dejar con Diana para que nos dé unas palabras y después pasamos a la presentación Fernando, bien, porque ayer loco está aquí está aquí con reconocimiento ahorita te lo pasamos Bien, y pues cuando tejemos las palabras habrá que tener un sentido para hacerlo En esta tarde nuestros alumnos del taller de oratoria habrán de tejer las palabras para comunicarles a ustedes aquellos valores que son pieza fundamental en sus vidas aquellos temas que forman parte de la agenda nacional y de la agenda internacional Cada uno de estos compañeros míos en la palabra han tenido la oportunidad de estar en contacto con los diferentes maestros de la oratoria pero también han estado en contacto con las maravillas que tiene nuestro idioma que es el español y que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo de todos esos barbarismos y de todas aquellas palabras extranjeras que hay que aprender a hablar porque ciertamente a veces no tomamos esto en cuenta nos lanzamos a aprender otros idiomas y el nuestro lo dejamos tan apretado entre nosotros los idiomas que no lo respetamos y que no lo hablamos cuando debería ser pero bueno, no quiero abundar en presentación hoy los protagonistas son ustedes, mis alumnos que pues son contaditos porque les andamos en vacaciones y todo pero vamos a apreciar cada una de sus magníficas presentaciones muere a causa de los partos de Madrid 640 millones de armas circulan alrededor pero, ¿qué está haciendo la sociedad? se llena de temor y solamente piensa en tener un arma en casa tienen un arma en casa y piensan que con eso van a traer solución a sus problemas pero no es así es todo lo contrario tener un arma en casa es el origen de los problemas tener un arma en casa es propiciar y ser tentación para causar delitos el psicólogo Leonard Benowitz en sus estudios realizados en niños que jugaban con armas médicas con juguetes muy parecidos a los reales analizó a estos niños y descubrió que ellos tendrían a ser más violentos que los niños que jugaban con pelotas con caninas por lo tanto afirma que en la sola presencia de un arma propicia más violencia a cometer más delitos recientemente en nuestro país se dio un caso muy triste el de la joven estudiante de secundaria esta joven de secundaria fue víctima de la imprudencia de un joven de su edad a llevar un arma a su escuela al exhibirla estando cargada y decía que era de su abuelo la había tomado de la casa la activó y lesionó en la cabeza a esta joven ella al instante falleció tuvo muerte cerebral pero la mantuvo en coma durante varios días hasta su total decisión en consecuencia no solamente se perdió una vida sino también se causó dolor a la familia que la tenía con amor y cuidados pues era su hija era la nieta era la sobrina pero también un jovencito de 13 años marcó el inicio de su juventud al utilizar este tipo de armas solamente él debía de tener el interés por estudiar para ser un hombre de bien para ser un adulto ejemplar pero ya tiene un antecedente del tipo estas escenas de niños con armas de niños en las escuelas en los hogares con armas solamente se había dado en lugares como la Gran Bretaña solamente se había dado en nuestros lugares en Medio Oriente en Estados Unidos pero también aquí en nuestro México se está dando esa situación las autoridades ya están tomando cartas en el asunto ya están buscando reformar las leyes para que esto ya no siga aconteciendo pero también no solamente es cuestión de las leyes de las autoridades es también de nosotros mismos también nosotros debemos interesarnos por estos problemas no solamente es cuestión del gobierno y la inseguridad sino es también el ejemplo la educación que nosotros le damos a nuestros niños nuestros niños y jóvenes es muy importante comunicarse con ellos darles un buen ejemplo en casa darles una buena educación en casa la comunicación es muy importante platiquemos con ellos con los cargos sus anhelos sus esperanzas sus problemas cuidemos de ellos veamos con ellos si se interesan por algún arte por algo y apoyemos busquemos amigos y volcremos a la familia no solamente padres e hijos conversar sino también amigos los abuelos toda la familia buscar amigos sinceros buscar amigos de buenos principios soy estudiante de la facultad y vengo a hablar de algo que nos debería de encumbrir a todos se ve marcadamente hoy en día que la televisión es una influencia en las personas ya que más y más gente ve la televisión y no solo esto que las horas de algunas personas que la ven aumentan de plano creo que la televisión mata la imaginación poniendo a nuestra mente en una posición en que solo contempla la información que recibe nuestra mente que analiza procesa junta en hila y enlaza le dejamos la pobre tarea de recibir solamente la información la información hablar de cómo influye la televisión es hablar de las tendencias de la gente que la ve en los que nos coge ropa juguetes películas cosas de entretenimiento y cosas materiales y dónde están los libros dónde están las comidas autóctonas dónde están las tradiciones la educación cívica y moral la religiosa ¿dónde quedan? para que solo tengan un ejemplo de cómo influye la televisión en nosotros se hizo un estudio de parte de un maestro de un maestro de comunicaciones y un psicólogo joven del Temple University of Philadelphia en la que encuestaron a un grupo de niñas de 15 a 18 años y les preguntaron qué eran las cosas que influían en ellas al escoger un objeto de moda y ellas respondieron que la televisión y los muchachos populares la televisión en general representa una ilusión para algunas personas que la ven siendo este un refugio de algunas personas que se sienten dolidos fracasados con la vida y tristes por algún suceso refugio que les da un placer visual un placer visual que los confina a un mundo virtual de pensamiento que los limita de muchas cosas nos limita de salir a caminar nos limita de platicar con alguien nos limita de cosas sencillas algunas cosas negativas que podemos ver en la televisión que son algunas son sexualidad torcida pornografía enmascarada y no enmascarada libertinaje de muchas formas exhibicionismo y a que horas vemos estas cosas hoy en día se puede ver un anuncio de condones a las 12 o una escena de relaciones sexuales a las 5 enhorabuena por la decisión de 14 organizaciones internacionales de agencias medios de comunicación y de publicistas de autorregularse al suscribir la la tarta europea de autodisciplina publicitaria en la que tratan asuntos como alcoholismo entre los jóvenes el la obesidad y la y el sexismo ¿y quién se beneficia en la televisión? pues se benefician las transnacionales las empresas farmacéuticas las empresas de comida las empresas de moda y estas personas se han preguntado que lo que ponen en la televisión es ético moral divertido chistoso ¿le han consultado a la gente lo que quiere ver? la televisión no hace nada más que nuestros que nuestros ojos la vean siendo esta situación un factor determinante en problemas con la obesidad esta podemos ver también situaciones en las que solamente en que familias enteras se sientan a ver la televisión siendo este un obstáculo para la comunicación de la familia que nos limita de muchas cosas nos limita de salir al parque de escuchar el sermón de nuestros papás por más aburridos que sean de de platicar con un amigo o divertirse en una fiesta que son situaciones en las que el ser humano vive y se desenvuelve naturalmente por eso yo les digo que no les den carne por hierro vivan su vida si la viven se van a sentir más arraigados a quienes son y a su cultura van a sentir un bienestar una autenticidad no dejen a la televisión lo que ustedes tienen que hacer por ustedes mismos que es vivir no esa no es mexicana palabras que a veces escuchamos afuera de los artes del cine me llamo Fernando Herrera y soy amante del cine mexicano ¿podemos realmente hablar de la industria del cine mexicano? actualmente vivimos lo que se está llamando como el nuevo cine mexicano ¿podemos realmente encontrar una industria del cine cuando apenas se invierten 3 millones en promedio por una película siendo que en Estados Unidos se invierten hasta 20 millones hasta 300 millones de dólares por película ¿podemos hablar de una industria del cine cuando la persona cuando el productor quiere decir que debería recibir las regalías por las películas es quien menos quien no recibe yo pienso que todavía no podemos hablar realmente de una industria del cine mexicano pero vamos a ver un balance de esta situación el problema son las leyes si no hay leyes no hay incentivos si no hay incentivos para si no hay incentivos de retribución no hay incentivos para hacer películas desgraciadamente nuestras leyes hacen que la mayor parte de la retribución de las películas se las llegue a los exhibidores es decir Cinépolis Cinemark Cinemex etc y los productores que son los que invierten los que ponen el dinero los que dan las ideas los creativos no reciben nada ¿qué pasa con los actores también? ¿qué pasa? no van a haber personas que se arriesguen no van a haber emprendedores que deciden arriesgarse poner el dinero para sacar adelante las vecinas el año pasado al final de diciembre cuando la legislatura va a aprobar el presupuesto surgió la iniciativa de cancelar el Instituto Mexicano de Cine cada vez en la cual existe todavía nuestra Cine Mexicana si no fuera por ese organismo no tendríamos conocemos bien el éxito de películas como sexo por lágrimas y mamá también amores pedidos que han sido premiadas en todas partes del mundo y nosotros en nuestro país los gobernantes todavía no se dan cuenta del potencial que existe en este cine pero ahora bien olvidémonos de los beneficios económicos del cine vamos a hablar de los beneficios culturales ¿qué es una civilización si no su cultura? no recordamos a Shakespeare recordamos a Hamlet recordamos a Romero y a Julieta no recordamos a Beethoven recordamos a la Quinta Sinfonía no recordamos Octave Pada recordamos el Trabajito de la Soledad las civilizaciones son su cultura nada más queremos pasar queremos que pasen los siglos y que no haya huellas de los mexicanos una cultura si realmente quiere dejar huellas tiene que darse a conocer y el cine es una ¿qué mejor manera que el cine para darnos a conocer y para conocernos a nosotros mismos? ¿por qué tenemos que reírnos de los chistes de los americanos? ¿por qué tienen que enseñarnos cómo reírnos? ¿por qué tienen que enseñarnos en qué momento reírnos? ¿de qué reírnos? ¿cómo vestir? ¿qué hablar? ¿qué decir? ¿acaso 100 millones de pernizicanos no tenemos algo que decir? ¿acaso 25 millones de con nacionales en los Estados Unidos no tienen algo que decir? ¿será posible que tengamos que reírnos siempre de los chistes que nos vienen a contar? ejemplos de esto son películas como Shrek que traducidas en español han sido tan exitosas porque incluyen chistes mexicanos de los que nos podemos reír de los que nos podemos identificar de los que nos podemos decir sí yo entiendo eso a mí me pasa y yo lo viví a mí me deja el camión todos los días tengo que perseguirlo a mí me me yo como tal en los mercados son las cosas que nosotros vivimos son las cosas de las que nos podemos enumilecer son las cosas que podemos juntarnos y de las que nos podemos reír qué mejor manera que luchar contra la organización y los embates que está viviendo nuestra cultura cada vez más comida por la influencia del primer mundo que el cine por eso yo les invito e invito para empezar a los gobernantes a abrir los ojos al cine para abrir los ojos a la cultura en general para que se den cuenta de que es nuestra manera de afianzar y decir aquí está México aquí estamos los mexicanos en segundo lugar a los empresarios para que se riesquen a emprender y realmente podemos hablar de una industria mexicana de cine y en tercer lugar a nosotros los espectadores a nosotros que llenamos esas hadas que somos los que si no apreciamos nuestro propio lado de nuestras propias voces vamos a hacer para eso gracias para recordarles la frase célebre de un humilde monaje entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz sí escogí esta frase que nos pegó para recordar lo importante que es el respeto entre los que ahora existimos valor moral que en la actualidad inundados y contagiados por la gran modernidad casi hemos perdido que difícil es encontrar ahora sin importar edad condición o religión a una persona que ejerza un correcto respeto hacia los demás me llena de tristeza al ver que muchas personas tratan a sus semejantes sin el más mínimo respeto cuando no debe ser así pues una persona realmente educada debe tratar con todo respeto al pequeño por ser pequeño y al adulto por ser adulto ¿cuántas cosas evitarían si tratáramos a nuestros semejantes con todo respeto? pero no solo el ser humano lo merece lo merecen también animales plantas y todo aquel ser vivo que siente que habita entre nosotros recordemos siempre debemos tratar a nuestros semejantes como nos gustaría ser tratados en ocasiones he visto a personas que sin ninguna consideración maltratan a sus semejantes aprovechándose de ser más indefensos ¿alguna vez nos detenemos a pensar ¿qué es lo que sienten? no solamente el maltrato es falta de respeto es un valor que abarca muchas situaciones las menos imaginadas y aseguro que muchos no las consideramos sé que a mi corta edad es muy poco lo que he vivido y casi nada lo que podría decir pero aprovecho el estar aquí frente a todos ustedes para aportarles unos consejos sencillos que si los ejerciéramos en todo momento tendríamos de nosotros unas personas inolvidables la impuntualidad es una falta de respeto por lo que al hacer un compromiso debemos cumplir con la hora de que prometemos no somos dueños del tiempo de nada por mucha confianza que tengas hazte lugar antes de entrar en lugar no sabemos si nos espera cuando una persona mayor está parada y nosotros cómodamente sentados se damos el lugar tenemos mayor vitalidad que él respeta a tus amigos o hermanos y con ese ejemplo ellos harán lo mismo contigo sé generoso y da siempre las gracias tampoco es difícil pedir las cosas acompañadas por favor y si esto añades el nombre de la persona a quien te diriges el encanto será mayor cuando personas mayores platican delante de nosotros ocupemos nuestra atención en otra cosa no es correcto escuchar ni participar además son cosas que ni entendemos a los jóvenes les digo que en el noviazgo las manifestaciones excesivas son falta de respeto y hay que sentir alimento edad y lugar adecuados para hacerlo no se queden mirando a una persona con capacidades diferentes piensa con todo el respeto en sus sentimientos y mejorarás los tuyos nuestras miradas deben ser sencillas y llenas de amabilidad como ven son consejos sencillos que si los ejerciéramos tendríamos un buen canto en esa persona pero he dejado al último el que considero más importante y lo dirijo a todos ustedes tratémonos a nosotros mismos con todo respeto respeto a nuestros pensamientos respeto a nuestras expresiones respeto a nuestros sentimientos respeto a nuestras acciones recordemos en todo momento que entre los individuos como entre las acciones el respeto al derecho ajeno es la paz gracias para que las puntualicemos un poco y ahora sí que para su vida sigue nuestra compañera sí, sí me gusta que le digan Cintia Hueso ¿quién nos va a compartir las ventajas de ser joven? que es un buen tema para cerrar esta primera fase ya está la necesidad de que contra la segunda que no vamos a tardar mucho por respeto también a los que han venido desde lejos que están ya vacacionando por ahí y pues por su tiempo a ver siempre será preferible equivocarse alguna vez que vivir lamentándose con un nunca lo intenté autoridades del Instituto de la Juventud de Yucatán compañeros y público en general muy buenas tardes mi nombre es Cintia Alejandra Agüesto Rosado y me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes en esta clausura del taller de oratoria donde el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante de la actualidad la mujer y la equidad entre los seres humanos hoy de frente a ustedes reflexión sobre el papel protagónico que la mujer va adquiriendo en la vida política y social y esto es algo de lo que siempre se ha escuchado hablar lo que no es frecuente mencionar es el gran trabajo que le ha costado a nuestras malas y abuelas acceder al lugar que pudran para así abrirnos el camino para que muchas mujeres podamos disfrutar de derechos y obligaciones con los que hoy contamos y así sin dejarnos de sorprender escuchamos todas las barbaridades que ocurren en pleno siglo XXI como el drama que están pasando las mujeres del famoso hoy pueblo de Afganistán subyugadas bajo un punto de dominación masculina donde depende el 100% de la malentención y de las órdenes de los hombres aceptando incondicionalmente ese estilo de vida para poder sobrevivir es increíble escuchar en las noticias y ver en los periódicos las fotografías de esas mujeres quienes solo a través de un manto que cubre su rostro puedan ver el mundo cuando aquí de manera sorprendente miles de mujeres que tienen el privilegio de ser libres no se dan cuenta que hay mil bellezas que hay en la naturaleza y como darse cuenta si muchas de ellas aquí en nuestro propio medio tienen terror a quitar ese manto de los ojos manto que reflejo el miedo a salir adelante miedo a pedir ayuda miedo a la vergüenza del que dirán y mucho peor prefieren seguir callando el maltrato físico y psicológico por parte de su esposo así como callando la discriminación que se les da en el momento de pedir algún empleo o de hacer una cosa estipulada como solo para hombres y estas cosas lo único que han hecho es ir pisando su valor como ser humano y humillando su dignidad como mujer y estos casos no son ajenos a nosotros pueden estar tan cerca como nuestra propia casa y estas mujeres son las que tratan de pedir ayuda a gritos en ese silencio desgarrador aguantando lo que supuestamente les tocó vivir y que ironía ellas con esa cruz de sumisión en la espalda educan a sus hijas con mensajes como el mundo es de los hombres cuídate de los hombres si un hombre te dice algo obedece en cambio la mujer para quien la feminidad no hiciste luchar contra el hombre y ponerse a la par o por encima de ellos educan a sus hijas con mensajes como hazte valer que las mujeres somos más inteligentes que ellos no te dejes vencer los hombres nunca los entienden ni les importa nada de nosotros salvo disfrutarnos con unos miles objetos sexuales y estos dos discursos entre madre e hija son la misma temática que se transmite entre mujeres cuando las alternativas son de sumisión o de enfrentamiento competitivo y no se dan cuenta de que la alternativa es reconocer la maravillosa diferencia que hay entre seres humanos donde las mujeres puedan salir adelante todas las que tienen un vero en los ojos las que están sumidas en la tristeza de una vida sin derechos y si con todas las obligaciones para que de una manera digna unirnos con los hombres para que salgamos adelante no compitiendo sino complementándonos para ser mejores cada día soy ejemplo digno de la mujer actual y contemporánea no tengo límites tengo sueños que con esfuerzo voy realizando amando y respetando a los semejantes y cuando ame lo haré por amor no por necesidad económica por conveniencia social o porque no se puede hacer nada y me complementaré las virtudes y dones que quizá yo no tenga y que los dones que poseo los engrandeceré con las personas que me rodean estoy orgullosa de mis padres que me enseñaron a ser una mujer digna con todas las responsabilidades y derechos que esto conlleva y a volar tan alto como yo quiera llegar amando y respetando a los semejantes me encantaría que mis palabras quedaran en la mente y en los corazones de los aquí presentes y si alguna de ustedes conoce a alguna mujer con un pelo en los ojos o si mis palabras les cayeron como un saco a la medida yo de todo corazón les invito a romper ese manto a quitarse ese saco y llegar a ser una mujer plena del siglo XXI y tú ¿dónde te ubicas? ¿en la sumisión o en el enfrentamiento? ¿y a ti? ¿cómo te ha educado a tu madre? ¿con valores de superación y amar a los demás? soy mujer amo a mis semejantes en su infinita belleza en sus proyectos y en su capacidad de ser únicos libres y diferentes con los demás soy muy joven aún pero tengo metas para alcanzar ser buena ciudadana luchar por mi tierra terminar y ejercer la carrera con mi sueño ser novia esposa madre todo su tiempo y agradecer a la creación misma por cada amanecer y por el privilegio de ser una mujer plena lo voy a intentar y tú simplemente inténtalo para que algún día tu hija pueda decir mamá estoy orgullosa de ti gracias se defiende la tesis que se le asigna pueden estar en contra o a favor y van a manejar la actitud hipotética es posible es viable si no con lo que conoce acerca de los recursos naturales de nuestro estado por supuesto y de la historia más o menos de la los hechos que se han dado en el pasado y en el presente con Pemex en la vida de cada uno de los estados con esta Pemex vienen por acá no sé si van a tomar una letra si les toca C va a ser en contra si les toca D va a ser a favor y se les toca B C y la cual contra P así claro la B pues entonces van a debatir y entonces ¡uh! se pueden sentar a ver se ve se ve aquí y no sé adelante es una postura difícil empiece a analizarla ¡eh! ve a la joven le va a tocar descansar un ratito ahora ya está listos ¿dónde quedó la bolita? ¡ajá! o si quieres echan un un voladito porque solo como solo quedan dos ¡ah! no hay que quédate o si quieres que se echen el volado ahí uno dos tres normalmente en el debate sería un sorteo formal no vayan a tomar otra idea en los concursos de Game Movie se hace un debate digo un sorteito muy formal quiero comentarles para que filmes aparte por favor lo estoy haciendo sobre todo los familiares para que están muy pendientes ¡ah! para Daniel tenemos diferentes medios de comunicación en el que es Radio Prensa siempre están las convocatorias desde el Instituto de la Juventud de Nucatán animen a sus hijos ustedes que leen el periódico un poquito más que ellos porque ellos andan en la escuela el trabajo la danza y tal que ven una convocatoria y dicen ¡anímenlos a participar! ya vamos a tener pronto por allá el concurso de oratoria que acaba de terminar el concurso de debate muy exitoso pero todavía sediento de mucha participación juvenil yo creo que hay mucho talento en los jóvenes de nuestro estado y hay que animarlos precisamente la labor de los padres es fundamental que dicen bueno ¿qué es laboratoria? hoy es pararse a promocionar un producto en las calles ¿qué es ese mismo sistema? no se trata de un compromiso de las palabras de cada joven y pues se ha ido desgastando la imagen del orador y quiero aprovechar ahora que nos encontramos en este foro para invitarles a los padres a que tomen conciencia del mundo laboratorio de lo que se puede hacer a través de esta forma de esta manifestación del arte y ya están listos pasen adelante agarras y queda no le tocó lejos y ve te salvaste muchacho y también quiero mencionar por aquí tenemos jóvenes y aprovecho estás ese era favor no era favor y era favor favor vamos a dejar que se preparen nada más les comento aquí nos diría bien primero la verdad más no 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 detrás bueno pues la importancia que tiene en eso es que bueno es un es una industria muy importante para nosotros es la explotación que hace a los yacimientos es una importancia, no es sirve para la infraestructura para la economía de nuestro país es realmente muy importante tengo el dato de que solamente tiene 11 años para poder explotar los yacimientos que ya tiene entonces pues es necesario que empiece a buscar otros lugares idóneos para poder empezar a explorar si hay todavía más yacimientos del Golfo de México que bueno que está poniendo su mirada en Yucatán ya que pues a través de esto vamos a poder tener más utilidad a lo que es el petróleo nosotros pues utilizamos el petróleo a diario cuando nos damos cuenta bueno no nos hemos dado cuenta pero si está a diario el plástico en sus derivados si está en la gasolina y dependen también de ellos muchas otras este el tiempo de la contraria de esta pensión otras empresas bueno pues es es cierto que que Pemex sobre todo en México representa una empresa una empresa que aporta mucho dinero hacia México y representa no sé exactamente el porcentaje pero una gran parte del Producto Interno Bruto pero yo pondría en duda que en la manera en la manera económica que todos dicen que va a ser mucho dinero y todo esto pues quisiera analizar algunas cosas primero que se han perdido muchos millones de dólares en pues en un remediamiento ambiental ya sea en ríos en suelos pues podemos ver cosas negativas en Campeche en la zona de Campeche hay una en el río Cualzacuarcos o sea empezando por por la por la extracción de petróleo pues Pemex cuando empezó no tenía el equipo que tiene ahorita y por lo tanto había muchos derrames y poniendo a un lado la explotación petrolera cuando la la mayor contaminación sale de los embarques el lavado de embarques el lavado de embarques sin transporte y ahorita Pemex utilizó el manifiesto de impacto ambiental para decir que iba a ser mucho dinero que no se iba que no se iba se iba a tener mayor cuidado en un desastre ecológico esto no ha sido así en Campeche el tiempo de la primera interacción y la otra si es cierto se ha sabido que hay muchos muchos demandas para que pero también ha contribuido para el medio de las además la mina a la que están acostumbradas las personas si tiene gasolina para su coche tiene pues usa infinidad de artículos disponibles entonces sería a la otra señal de este reposo con los escritos que ya se tienen sería retroceder además la demanda los países también México exporta y pues están presionando también a México para que surja porque también el medio oriente ya que es también uno de los importantes distribuidores de petróleo pues está sufriendo también por el terrorismo entonces también están presionando a México y México pues ha visto en PENES PENES también está viendo en Yucatán la posibilidad de abrir unos productos de petróleo sería muy bueno que pues darle una oportunidad pero debido conforme a la ley ¿sí? que sea conforme a la ley que presente garantías de que no va a ocurrir por lo menos aquí en Yucatán ¿sí? los mismos desastres que se han hecho en otros lugares que se haga un acuerdo que sea un acuerdo que se le haga un ver también conforme a la ley pues todos estos desastres y todo eso también social todo ese desajuste social que se haría aquí en el Congreso pero que haga que se haga un acuerdo con las leyes también con el pueblo de Yucatán para que pueda acceder a esto que se comprometa a hacer pues a cuidar lo que es de nosotros ¿no? de las cifras las grandes y todo todo lo que hay en Yucatán en el Congreso es que lo que quise lo que se comprometa a hacerlo y yo creo que hay que dar esa oportunidad que demuestre que también pues puede cuidar lo que es de nosotros no solamente por su situación bueno es cierto que dices que Pemex se ha puesto no solo dinero sino ha querido dar a entender a la sociedad que quiere ser más cuidadoso con el ambiente pero pues tú bien has dicho que hay un aspecto social hay un aspecto económico hay un aspecto ambiental entonces si viene Pemex a Yucatán se va a poner en riesgo las las zonas de entrada las zonas de pescadores se van a reducir los pescadores desgraciadamente ellos pues en los en las épocas que no pescan pues tienen que ver qué hacer los trabajadores se ha sabido que contrata Pemex se sabe que no son del lugar casi siempre ellos traen a sus trabajadores por lo tanto de los altos niveles que hay ahorita en Pemex y que vaya a haber en Yucatán si se hace la explotación pues serían de gente traída por ellos y no de los yucatecos ese es segundo segundo punto el aspecto social se ha visto de parte de agencias como la Canasintra que es este que ha habido un incremento grandísimo en la constitución pero bueno eso ya está eso son cosas que ya han afectado y están afectando todavía ahorita en Campeche en Tabasco y en los lugares donde se explota pero yo quisiera dar un giro una propuesta que hay energía renovable hay energía eólica energía solar y no se tiene que amarrar toda la economía mundial hacia el petróleo entonces yo siento que que teniendo esta energía renovable va a ser benéfico a largo plazo para todos gracias gracias a todos así es más fácil algunos salarios y otros atrás gracias a todos ustedes y a todos la gente está vuelta a la palabra Gracias.